Al saberse del aumento de sueldo del alcalde de Chiclayo, Marco Gasco Arrobas, las opiniones en contra no tardaron en aparecer de parte de la población. Primero tiene que ver la camiseta política del pueblo, eso es lo que ellos han llegado gracias a nuestro voto popular, y por lo tanto deben de respetar el voto popular y ponerse primero la camiseta del pueblo, que somos todos los chiclayanos, en especial los que menos tienen, como son los pueblos jóvenes, que están totalmente abandonados por la anterior gestión. ¿Quién va a estar de acuerdo sin hacer nada? Mire, ya ellos se fijaron su sueldo, sin embargo la limpieza de Chiclayo sigue lo mismo, no hay limpieza de basurales por acá, por donde vivimos, ahí estaba rotada la basura. ¿Cómo va a ser posible que ellos primero se fijen su sueldo sin hacer nada? Pero también de especialistas en economía y gestión pública. Bueno, no son las condiciones para que el alcalde, con los funcionarios, con los regidores, puedan aumentarse el sueldo, porque ellos han encontrado una municipalidad en quiebra, en rojo, y por 11 votos, según he leído, los regidores han aprobado en sesión de anoche incrementarse los sueldos. Entonces eso no es factible en una municipalidad como la que estamos. En primer término, es una decisión que no guarda coherencia con el momento difícil de crisis institucional que vive la Municipalidad Provincial de Chiclayo. En política, ya cuando se hace gestión, en este caso, gestión de carácter municipal, en la que se va a administrar un pliego presupuestal, se van a administrar recursos del Estado y también recursos propios de la comuna, y frente a un escenario de crisis, el mejor gesto que debió hacer la nueva gestión municipal bajo su alcalde, el señor Marco Gasco, es guardar coherencia con las circunstancias y el momento. Cuando tenemos una semana, no vemos cambios, no vemos resultados, por tal no debería aumentarse. Si es que el alcalde, por ejemplo, en el tercer año de su gestión quiere aumentarse el sueldo, creo yo, prudente, que él debería preguntarle a la población, porque ¿quiénes son los que le pagamos a los funcionarios? Somos los que trabajamos, los que aportamos con nuestros impuestos. El señor Gasco sabe que ha recibido un encargo de la población y, por lo tanto, tiene el deber de sintonizar con la población. Yo estaría de acuerdo con un aumento de sueldo del alcalde con los regidores cuando yo vea resultados, cuando yo vea que las pistas no están rotas, cuando yo vea que no hay basura en las calles, cuando yo vea que no hay corrupción en el Estado. Otro gesto más del nuevo alcalde de Chiclayo que no concuerda con la realidad que está viviendo la capital de la región Lambayeque. Los expertos opinan que debe ser mejor asesorado para que pueda sintonizar con el sentir de la ciudadanía chiclayana.